Muy buenas noches a todos. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. A ver si puede Pedro conectarse desde Ser Jesuita para realizar este directo. Parece que estamos teniendo problemas técnicos, pero lo vamos a solucionar seguramente y si no, pues a ver qué hacemos. Buenas noches a todos de nuevo. Perdonad el retraso y perdonad los fallos técnicos. No sabemos qué está pasando. A ver si Pedro se conecta, como decíamos antes, para hablar sobre los jesuitas en las epidemias entre la incertidumbre y la dificultad. Estáis otra vez entrando poco a poco, todos los que estabais anteriormente. A ver si es posible que podamos iniciar este directo. Voy a enviarle yo la invitación a ver si así es posible que entre. A ver si es posible que entre la incertidumbre y la dificultad de la incertidumbre y la dificultad de la incertidumbre y la dificultad de la incertidumbre. A ver si es posible que entre la incertidumbre y la dificultad de la incertidumbre y la dificultad de la incertidumbre y la dificultad de la incertidumbre. Pero Pedro no aparece. A ver si es posible que entre. Gracias. A ver si es posible que entre. Gracias por ver el video. 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 Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste la etapa en la que estás ahora. Bueno, pues la etapa de teología básicamente consiste en estudiar teología. Te voy a contar en prepararnos para los sacerdotes, la última etapa de los jesuitas en vista a la ordenación social. Muy bien. Y estás en el primer curso, ¿no? Decías. En el primer curso, sí. Muy bien, pues ya Pedro se ha presentado. Pedro vive en una de las tres comunidades de formación que tenemos en Madrid y los jesuitas, en el barrio El Pilar. Y bueno, pues después de haberse presentado... Bueno, Pedro, cuéntanos primero. ¿De cuántas nacionalidades estáis viviendo en tu comunidad? Pues mira, en mi comunidad hay uno de Rumanía, hay tres italianos, hay uno de Bombay, hay uno de República Checa, hay un Malayo y unos cuantos españoles. Y unos cuantos españoles. Ah, y un estadounidense también. Un estadounidense también. También, o sea que hay un poco la ONU, ¿no? Sí, hay de todo. Hay de todo. Oye, me dice Javi Montes por aquí por el WhatsApp que se sigue escuchando eco. ¿No tienes tú unos auriculares con micrófono? Sí, ponemos auriculares con micrófono. Porque así... Y la verdad que es bastante molesto. Bastante que me lo estoy escuchando y... Si normalmente no soy muy rápido, cuando además te estás escuchando el mismo, es más lento todavía. Ahora se ve. Estamos aquí solucionando los problemas técnicos que han surgido. Bueno, pues como decía al principio, vamos a estar hablando sobre los jesuitas en las epidemias, entre la incertidumbre y la dificultad. Y si tienen ustedes alguna pregunta, pues también pueden formularla al final o entre medias. Yo voy anotando esas preguntas para que también podamos hacerle esas preguntas. No tengo, Antonio. No hay que seguir así. No hay que seguir así. Un poco de eco. Bueno, pues seguimos con un poco de eco. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Javi Montes, también por estar ahí pendiente de los técnicos. Bueno, Pedro, decíamos que has escrito un artículo en la revista Mantresa, de una revista de espiritualidad ignaciana. Y leyendo tu artículo, me llamaba la atención la perspectiva con la que los historiadores, o al menos los que habéis estudiado historia, os acercáis a la realidad. Y entonces mi pregunta sería, aquí como persona, como jesuita, ¿qué te aporta la historia y qué te aporta ese estudio de la historia en mayor profundidad? Pues mira, la historia, más o menos, lo que te aporta es apertura y comprensión de la realidad. Yo no sé si has escuchado alguna vez la historia esta de que de repente hay un accidente de tráfico y va pasando gente, ¿no? De repente pasa un sacerdote y dice, están aquí dos personas que se están muriendo, hay que ver cómo poderle dar la extrema unción, tal. De repente pasa un abogado y dice, como se anda el choque, yo creo que la culpa es ya que el juicio ganaría, tal, no sé qué. Y de repente pasa un economista y dice, qué pena de coches. De alguna forma, cada uno desde su perspectiva, desde lo que estudia, son todos los economistas. Cuando de repente me ve a la chica rica del próximo día, pero es así, ¿no? Es así, ¿no? Que uno ve la realidad desde la perspectiva y la perspectiva te la educa la que nunca has tenido, ¿no? O sea, el que estudia historia, pues tiene la perspectiva de los siglos. Y eso nos ayuda a la realidad con mucha apertura y a veces con un poco, ¿no? Sí, puede ser también, ¿no? Que te acercas a la realidad, pues a veces como con, no con escepticismo, pero sí como mirándola, diciendo, bueno, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como nos dice, pues el Eclesiastes, ¿no? De, bueno, pues esto que está pasando ya pasó con otras coordenadas, pero esto ya pasó hace unos 50 años, esto no es más que la consecuencia derivada de los últimos movimientos históricos, entonces, bueno, también hay, supongo que te situarás ante la realidad como con mayor tranquilidad, ¿no? No sé si con mayor tranquilidad. Yo creo que siempre, la realidad siempre es nueva. Yo no creo en que la historia sea antelística y que las cosas se repitan. O sea, la realidad es una eterna novedad. Y eso entra con Goja también. Pero la historia, en esa novedad, pues de alguna manera te da lo que tú dices. Como una base, un asentamiento de decir, bueno, pues han pasado cosas parecidas o peores y hemos salido adelante, ¿no? No creo que de esta no salgamos, no salgamos. Bueno. Bien. Oye, Pedro, ¿puede, me dicen por aquí que puede ser que tengas abierto el Instagram en el ordenador y en el móvil a la vez? No. 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 Bueno, pues perdonad los fallos de hoy, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, una posibilidad es salir y volver a entrar. No, pero vamos a dejarlo así y ya vamos viendo. Si no nos dicen que se escucha muy mal, pues seguimos así como estamos, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, pues hablamos de esa perspectiva de la historia, ¿no? Y leyendo tu artículo también me ha llamado mucha atención que hablas de las epidemias como bisagra de la historia. ¿Qué te refieres cuando dices que las epidemias pueden ser bisagras de la historia? O sea, de alguna manera las epidemias nos ponen ante muchos retos, ¿no? O sea, de repente, ¿cómo dar clases de manera virtual? Los colegios cerrados en algunos países. Y aquí, en España, pues muchas instituciones con la bimodalidad. Los trabajos a distancia o remoto. Pues todo eso son retos que nos proponen las crisis. Entonces, de alguna forma, eso nos hace que la época cambie. Pero las epidemias, además, también nos sitúan ante un reto de la existencia. O sea, yo me estoy situando delante de mi propia existencia. Cuando yo veo la muerte, que normalmente la escondemos, ahora no, ¿no? Ahora de repente yo estoy enfrente de la muerte y enfrente de mi propia existencia. Y eso también, de alguna manera, me hace replantar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Lo primero es cómo quiero vivir. No sé si has tenido oportunidad de ver el anuncio de Campo Frío que han sacado justo hoy. Bueno, pues pone ese tema, ¿no? Encima de la mesa, el tema de la muerte. Sale de Quique de San Francisco, vestido de... Caracterizado como si fuese la muerte. Y bueno, como la sociedad no le ve, ¿no? Bueno, pues yo creo que también de eso hablas algo tú en tu artículo. Fíjate que hoy lo saca Campo Frío en su anuncio de 2020, ¿no? Que siempre van ahí un poco como en la tecla. ¿Qué otras epidemias de la historia ha habido que podamos decir que han sucedido o que han surgido en momentos en los que podemos hablar de esas bisagras? Pues ha habido muchas, la verdad. Ha habido muchas, la verdad. Lo que quizás es la más relevante ha sido la peste. Esa ha sido la que más, la peste negra, pues esa es la que ha habido el renacimiento. Y la verdad que ha habido la historia, ¿no? La historia, ¿no? Marcar un número, pero dicen que entre el 40 y el 60% de la población murió. Entonces eso cambió la perspectiva de muertos y llevó a muchos extremos. En un primer momento llevó a muchos extremos. Sí, supongo que surgirían movimientos religiosos, ¿no? Eso surgía muchísimo tipo de respuesta a esa situación. Estuvo movimientos religiosos como por ejemplo los flagelantes, que eran súper estrictos y de alguna manera pues que respondía mucho el cuerpo y la vida. Y por otro lado hubo movimientos de entregarse a todos los vicios posibles. Así que es curioso, ¿no? Como ante lo extremo, ante la posibilidad de la muerte, uno dice o me vuelvo a una imagen de Dios pues totalmente de un Dios castigador y por lo tanto de penitencia o para tres días que me quedan aquí pues vamos a darnos a todos los placeres del mundo, ¿no? Claro. Son extremos, ¿no? También los vemos hoy de una manera más relajada quizás. Pero están los que llevan al extremo pues el gel, la mascarilla, las medidas, el no salir, el no salir, hay gente que no ha salido de su habitación casi desde marzo y otra gente que le da igual, sale, entra, no sé, hace manifestaciones, no se para antes de nada. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención, quizás, bueno, quizás no, porque soy de Sevilla, ese dato que das de la gran peste de Sevilla del año 1649, ¿no? Que yo creo que incluso ha dado lugar a una serie de televisión, ¿no? Y de qué cifras estamos hablando en la gran peste del siglo XVII en Sevilla. Pues ahí, o sea, pasa igual, ¿no? O sea, no hay una certeza de qué cifras yo puedo dar de muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra casa profesa, pues se quedó con muy pocas personas, dos, tres, de todos los que había, ¿no? De todos los que había, de un cuadro. De alguna forma, la peste de Sevilla cambió la ciudad, porque la hizo reorganizarse de otra manera y entender la vida de otra forma. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, antes de una crisis de este tipo, la gente suele vivir muy afinada o muy cercana y tal, como pasaba en Sevilla. A partir de ese momento, la ciudad se amplía. Ajá. O sea, que eso es lo que provoca muchas veces que esas aglomeraciones se rompan, ¿no? Bueno, ese fenómeno lo hemos visto también durante el confinamiento del mes de marzo, que empezó el mes de marzo, pero que no llegó hasta el mes de mayo, que hubo gente, ¿no? Que aprovechando los medios tecnológicos volvió al campo y volvió a los pueblos, porque decían, bueno, ya que tengo que estar en casa, por lo menos el lugar es donde pueda estar tranquilamente, ¿no? Quizás ese es un cambio que también nos traiga la pandemia, ¿no? Es que, bueno, pues que ese desarrollo tecnológico puede que esa España vaciada pueda recuperarse de alguna manera, ¿no? Sí, es posible. No sé cuánto durará la segunda residencia, pero es posible que la gente también empiece a apreciar de otra manera, ¿no? Entonces, están lejos de la ciudad, están lejos de la ciudad. Sí, me decía, hoy leía un tuit de una persona que decía que lo bueno, una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, a los que no somos o no vivimos en Madrid, es que muchos de los actos y eventos que se organizan en Madrid, a los que no tiene acceso el resto de la población española, pues ahora, gracias a las plataformas de streaming y a las retransmisiones, pues la gente puede estar en contacto con grandes pensadores o grandes eventos que, viviendo en provincias, pues uno no podía acceder. Quizás también esa es otra de las bisagras de las que esta pandemia, pues, nos puede hablar, ¿no? Sí, sí. La cultura y algunas experiencias se hacen accesibles a muchos. Eso lo acabábamos de hablar nosotros en una reunión de pastoral que acabamos de terminar, en donde hablábamos de eso, en donde pensábamos de eso, de que de repente hay muchos chicos de lugares en donde no se pueden desplazar, ¿no?, por recursos económicos o por distancia, que de repente pueden estar presentes en actividades de pastoral que antes no podían. Sí, sí. Es también otra de las grandes cosas. ¿Tú te atreverías, Pedro, a aventurar de qué se va a deshacer? Porque tú dices ahí, ¿no?, que las grandes epidemias hacen que una determinada sociedad se deshaga de algo y adopte, pues, nuevas visiones o que profundices. ¿Tú podrías aventurarte a decir de qué se va a desprender esta sociedad y en qué vamos a profundizar? Mira, ahora mismo están diciendo aquí, están nombrando las nuevas tecnologías. Pues, de alguna manera hay dos extremos, la virtualidad y lo físico. O sea, no sé cómo vamos a salir, ¿no? Lo que nos dedicamos a la historia es un poco de lo futurible. Pero, desde luego, lo que se está viendo hasta ahora está en un extremo en la virtualidad. Muchas cosas que se están haciendo por ese medio y, a lo mejor, sigue permaneciendo y luego un anhelo de lo físico. Y un aprecio más de lo físico, ¿no? De decir, oye, yo voy a escoger con quién quiero estar, ¿no? Con quién quiero comer, con quién quiero cenar. Antes, de repente, uno se movía más. Mira, pues, ya está, ¿no? Vamos a cenar esta tarde, sí. Y le dice a no sé quién que no y a otro que sí. Ahora no, ahora se escoge mucho la relación. Ya, o sea, que un poco más, pues, esas relaciones a lo loco, nos vamos a deshacer un poco de ellas. No sé si deshacer, sí, pero por lo menos el tener presente que... Ahora mismo la gente tiene presente con quién quiere estar y por quién se arriesga. Por quién se arriesga. Y antes no. Y antes no tanto, yo creo. Y después el corto plazo. El corto plazo. ¿En qué sentido? O sea, yo ahora no pienso una actividad para dentro de dos meses. La que no va mañana. Es verdad que el año pasado a estas alturas ya estamos pensando, ¿no? Que íbamos a hacer Semana Santa, ¿no? Y este año, bueno, si llegamos a Navidad medianamente bien y dignamente, pues ya nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Sí, pero yo creo que eso, en cuanto se quite el tapón este, volveremos otra vez a esas agendas llenas y otra vez un poco a lo de antes, ¿no? Quizás, bueno, estaremos vacunados, ¿no? No solo vacunados contra el coronavirus, sino vacunados también contra la vida de antes, del estrés y de lo que llevábamos. Sí, después hay algo importante también que es el valor que le hemos dado a las personas mayores. O sea, de alguna forma están muriendo muchos y son muertes que no se están teniendo tanto en cuenta, quizás. Y eso es importante como sociedad, ¿no? Y cómo nosotros nos vamos a situar ante la vejez y cómo nos vamos a situar ante nuestra propia vejez. Sí, parece que ha tenido que venir una situación en la que las personas mayores, pues, han fallecido de manera, pues, repentina en gran número, ¿no? Para darnos cuenta realmente como sociedad que las estamos dejando de lado, ¿no? Sí, sí. Y después que ya, en este momento, yo estoy seguro que los que hemos vivido la pandemia, cuando lleguemos a los 65 años y llegamos hipertensos y gordos, pues, seguramente, en cualquier momento nos podemos ir. Ya, 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 ya. Más cuidado, ¿no? También con eso. Que no es como antes, ¿no? Que uno decía, bueno, yo voy a vivir hasta los 100 años, hasta los 85, una cosa así. Sino que uno se replantea la vida de una manera más corta. Bien, bien. Bueno, pues, yo también viendo lo que tú has escrito en el artículo, ¿no? Decías que también, bueno, pues, la compañía de Jesús surge en este momento del renacimiento y surge en un momento de cambio. Quizá por ahí va la respuesta, pero ¿por qué piensas que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que nos ayuda también a manejarnos en esos momentos de crisis, en esos momentos de incertidumbre? ¿Por qué? Y luego ya te preguntaré otra cosa. O sea, yo creo que, mira, yo creo que a lo mejor no estás de acuerdo conmigo con la división que voy a hacer, pero lo podemos discutir. Lo podemos discutir. La religiosidad nos habla de seguridades, que están bien y son necesarios, pero son seguridades. Dentro de esa caja de madera, el sagrario o de plata, está Dios. Está Jesús sacramentado, forma de pan, forma de pan. Eso es una seguridad que tenemos. En cambio, la espiritualidad nos habla del misterio y de la incertidumbre. Cualquier espiritualidad. Y la ignaciana, pues en ese sentido, se cuaja en un tiempo, pues de muchas incertidumbres y de muchas crisis. La vida de Ignacio es una crisis vital. El momento de Pamplona, la herida, el replantearse su vida, pero después, si continuamos, es una crisis institucional. Ignacio intenta seguir a la iglesia, intenta seguir a Dios, pero no le dejan estar en Jerusalén y luego tiene problemas con la Inquisición. Y luego, si seguimos, su propia experiencia espiritual es también de crisis. Porque Ignacio siempre se está preguntando cómo servir a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Y de alguna manera vive siempre con una especie de incertidumbre. Bueno, cuando se plantea, por ejemplo, el tema de la pobreza en el interior espiritual. Es una constante pregunta. O sea, yo creo que por eso la espiritualidad ignaciana, de alguna manera, nos ayuda mucho en las crisis. Me ha parecido interesante la diferenciación que has hecho entre religiosidad y espiritualidad, ¿no? Porque eso está muy en los estudios de religión contemporáneos, ¿no? Es decir, esa gente que te dice, yo soy espiritual, pero no soy religioso, ¿no? Y, sin embargo, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que nace de una religiosidad y que nos lleva a una religiosidad también. Pero quizá también la aborda de una manera distinta. Bueno, pues, además de a la muerte y de a la enfermedad, Pedro, en estos meses que llevamos de epidemia, yo creo que quizá la palabra a la que nos hayamos enfrentado más es la palabra incertidumbre. ¿Qué claves de la espiritualidad ignaciana o qué claves nos da la espiritualidad ignaciana para manejarnos esa incertidumbre? O sea, yo creo que una clave principal es el discernimiento. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo me imagino que la gente que nos está siguiendo lo sabe. El discernimiento es una de las claves de la espiritualidad ignaciana fundamental, ¿no? Y en tiempo de incertidumbre es lo que cabe, ¿no? O sea, el saber discernir espíritus, el saber por dónde me está llamando Dios en cada momento, en cada lugar, en cada situación. Cuando yo asumo que no tengo seguridad, ni que tengo la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios, pues eso es clave para un tiempo de crisis o de incertidumbre. Y ahí, pues, podemos hablar de lo que quieras, ¿no? De las reglas del discernimiento o de lo que sea que sea el recertidumbre o de las claves de la espiritualidad ignaciana. Y dentro de ese discernimiento, para mí que es muy importante, pues, de alguna manera, la indiferencia. ¿Y qué es eso de la indiferencia? Pues la indiferencia que para algunos piensan que puede ser el pasar de todo, no es pasar de todo, es dar un paso atrás, ¿no? Paso atrás, ¿no? Y que no te importe tanto lo que hay, tus enganches, tus preferencias, sino que lo que realmente te importe es hacia donde Dios te dirige. Obtener como esa indiferencia, ¿no? Ser capaz de ser indiferente ante las preferencias, ante lo que quiero elegir, dar un paso atrás, dejarle una palabra a Dios para poder decidir. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios lo que tiene para nosotros es la felicidad. Entonces, digamos que esa indiferencia es una indiferencia en esa búsqueda de la felicidad. Porque, claro, yo creo que aquí el tema vocación, la felicidad, yo creo que a veces nos confundimos un poco, ¿no? ¿La felicidad es un fin o es algo que aparece cuando uno está haciendo esa voluntad de Dios en su vida? Yo creo que la felicidad es algo a lo que tendemos, porque de alguna manera la felicidad está en Dios, ¿no? Entonces, no es un fin. Se obtiene, pues a veces sí, otras veces no. Pero, desde luego, a lo que Dios nos conduce es hacia esa plenitud y hacia esa felicidad. O sea que, bueno, y hablabas también de tiempo, hablábamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Que estamos en tiempos de incertidumbre, que la escritura internacional nos ayuda en tiempos de incertidumbre. Quizá, a lo mejor también, otra de las enseñanzas de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, es que esa certidumbre que creíamos tener no era tal. ¿Tú crees que quizá cuando el ser humano se ha pensado que ya manejaba todas las coordenadas de la historia o todas las coordenadas de su existencia, es cuando ha venido algún hecho que ha trastocado, ¿no? Y si le pudieras ponerlo eso en relación con otros momentos históricos. Sí, sí, sí. O sea, de repente nos pensábamos... Yo creo que es verdad que teníamos un poco de... Ya habríamos tocado, quizás, de la crisis económica, ¿no? De 2008-2009. Y eso nos había bajado un poco los humos a los europeos. Pero con todo es un toque fuerte, ¿no? Al ser humano es decir, yo no tengo el poder sobre la vida, ni sobre los destinos. Sino que de repente me puede tocar o no tocar. Y después, como la enfermedad es verdad, que no la conocemos, sino que tú dices, ¿y por qué él se ha contagiado y yo no? ¿Y por qué de repente estaba viviendo en una familia y hay tres con COVID y cinco que no lo tiene? ¿Y por qué a uno le ha pegado fuerte, que lo ha dejado fatal y a otro lo ha pasado como si no fuera nada? Eso de alguna manera, pues, le das muchas preguntas. Y nos tumba, no sé si decirlo antropológicamente, pero de alguna manera nos hace pensar mucho. Sí, sí, yo creo que estamos tocando quizá en esta segunda ola, ¿no? Que ya no hay aplausos, que, bueno, pues que todo como que se ha hecho cierta rutina, ¿no? Esto de, bueno, en ciertos lugares de Europa pues estamos confinados, ¿no? Que podemos salir a la calle, usarnos un confinamiento estricto como el que se vivió en ese primer momento de la pandemia. Pero, bueno, sí que yo creo que con el paso del tiempo hemos ido también, como interiorizamos esta situación. Bueno, yo creo que todo el mundo ha hecho un recorrido personal, ¿no? Y ya por último acerca del artículo que nos preguntan desde Argentina, que dónde está el artículo publicado. Bueno, pues, lo repetimos una vez más, el artículo está publicado en la revista Manresa, revista del grupo de comunicación Loyola de los jesuitas de España. Podéis encontrarla a través de internet. Ahí Pedro tiene su ejemplar. Y, bueno, además del artículo de Pedro podéis encontrar otros muchos artículos diferentes cada mes. Pedro, ¿cómo se ha... decías que cómo ha reaccionado también la compañía de Jesús ya a esta última pregunta? ¿Cómo eso ha hecho la relación de los jesuitas con la medicina? Yo creo que también desde un punto de vista histórico, esas tres facetas que pones del jesuita en relación con la medicina, de la compañía de Jesús, cuéntanos un poquito eso. Yo creo que la compañía de Jesús ha estado muy presente a lo largo de la historia de la pandemia. La antigua compañía mucho, especialmente en la cercanía al moribundo y al enfermo. Por un lado, acompañándolo espiritualmente y ayudándole a lo que se llamaba bien morir. Y eso lo hacían siguiendo el libro de la Eclesiastes. Entonces, hay un momento en el que se invita, pues, al moribundo a llamar a Dios, pero también a llamar al mío. Yo creo que la compañía ha entendido, de alguna manera, la enfermedad desde ese punto, ¿no? Entonces, pues, ahí se han dedicado mucho a la investigación. Entonces, ha habido jesuitas que han investigado los virus. Otros que se han puesto en manos, por ejemplo, de un médico, por ejemplo, en La Habana, para investigar la gripe amarilla, la gripe de 1918, y han probado la vacuna en ellos, han sido voluntarios para probar la vacuna, han sido, han creado hospitales en América Latina, y después hay una cosa muy interesante que nos viene ya ahora lejos, pero que entonces fue muy fuerte la creación de una red de farmacias. Y además es muy curioso porque las hamburguesas las llevaron los hermanos, sobre todo. Y entonces había una comunicación entre ellos muy rápida y constante. De hecho, por ejemplo, la farmacia de Santiago de Chile, con la de la misma, estaba en constante comunicación, y se pasaban medicamentos y se pasaban recetas. Y además habían aunado la medicina tradicional de los pueblos originarios con la medicina y el conocimiento botánico europeo. Y entonces eran de las mejores farmacias que podías encontrar en el mundo, ¿no? Con los mejores remedios. Entonces, la verdad que ahí influyeron bastante, ¿no? Y después yo creo que la influencia, sobre todo, es en que la compañía mira mucho a Jesús, ¿no? Eso es compañía de Jesús. Y los jesuitas siempre han tenido claro que la salud del alma está por el alma y la salud del cuerpo. Porque Jesús da su vida por nosotros, ¿no? O sea, ve que la salvación vale más que quedarse en el mundo. Entonces ahí se han lanzado a atender a muchos enfermos y a entregar mucho su vida por ellos. Es curioso, ¿no? Como el propio apostolado directo lleva al querer también saber cómo ayudar más a esas personas. Y para poder ayudar más a esas personas se forman todos esos compañeros antiguos nuestros, ¿no? En esas ciencias de la medicina para poder investigar y para poder avanzar. Y como eso es una aportación al mundo también en red, ¿no? Yo creo que también eso nos habla mucho del mundo contemporáneo que vivimos, ¿no? Es que, bueno, cómo trabajamos en red y cómo el conocimiento que se genera aquí beneficia a los de allí. Y como tú que estás en pie de obra, pues me aportas a mí los datos para que yo pueda gestionarnos. Yo creo que eso nos habla mucho del apostolado ignaciano, ¿no? Que está en el terreno, pero también está en las grandes universidades, en los grandes laboratorios, pues también está haciendo su trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú dónde te verías de esos dos polos de la ecuación? No sé, yo me parece que el trabajo de campo me apasiona mucho y yo creo que ahí, igual que uno puede disfrutar mucho, ¿no? Yo disfruto mucho pues leyendo, investigando algo, ¿no? De esos artículos, pues disfruté muchísimo, pero yo siento muchas veces que lo que espiritualmente es el trabajo a pie de obra. Sí, supongo que tendrás también algunos alumnos por ahí de Perú viéndote y escuchándote, pues también le mandamos algunos saludos. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Recordamos una vez más que parte de nuestra conversación ha versado sobre un artículo que Pedro ha escrito en la revista Manresa, para la revista Manresa del Grupo de Comunicación Loyola, de los visitas de España. Y pues Pedro, te damos las gracias y si quieres decir algo antes de... Nada, muchísimas gracias a ti, Antonio, y a los que habéis estado escuchando. Disculpadme de verdad por el eco y por la dificultad que tengo al hablar, porque al escucharme a mí mismo es muy difícil hilar la idea. Pero la verdad que es muy agradecido por este espacio y espero que haya servido para encontrarse un poco con uno mismo y ayudar a reflexionar sobre este tiempo de pandemia y ver en qué nos ha tocado. Pues antes de irnos ya definitivamente pedirte, Pedro, recordar a todos los que nos estáis viendo que la charla quedará colgada en el canal de YouTube de VocesSJ, también en el perfil de Instagram de VocesSJ. Y que os esperamos la semana que viene. La semana que viene estarán el jueves a la misma hora. Estarán Álvaro Lobo y Daniel Cuesta desde Roma y París, hablándonos sobre ocho acentos gimnasianos para proponer las de hoy. Álvaro Lobo estará hablando sobre un artículo también escrito en la revista Manresa y Daniel Cuesta estará haciéndole esas preguntas. Pues muchas gracias, Pedro, y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.